listo ahora sí bueno como te decía si me cierro lo que el anime todo el mundo me decía el pokémon como el nombre de la especie menos el clon de ash es el que tenía la misma que tenía un pikachu que le decía le puso un nombre ese fue el único en todo el anime también se me hizo bien raro como te digo como te dije cuando en la parte que no pasó creo que lo dije creo que lo hacen para que la gente se familiarice con los nombres y eso aunque igual es bien pendejo bueno de por fin en el manga algunos algunos productos se ponen el nombre de del juego en vez de poner el nombre posta ya lo sé hay se llama rubín se llama amarillo y nombre también se llama x xavier xavier y serena se llamaría y bond hay con la y que te parece ese nombre bueno era tu turno así que si ponele ese que es tuyo ojalá ojalá se muere lo pierdas para siempre no conservarlo lo que tengo que tener un peta y yo también quiero aceptar y vio guarda con que mongin experience a tinchibum make el extremo y esto puedo paleta no dejad de ver anime me acuerdo cuando que fue como por ello 2014 que había sido pokemon x y que una bueno 2014 2013 si un artículo salió un artículo de una página de internet me pone que as vuelve la suela donde salió así as vuelve y están hablando de juego pokemon x y pokemon y así que te lo tuvo a viste que a ser el detective picasio si no seguí costo en no dejes trabado juego así para cantar diálogo y seguí jugando boludo bueno ahora que así el detective picasio me acuerdo que vi un meme de un chavo que decía de los creadores de l negro llega peter parker negro y ponían a maíz volares y a negro y ponían al de la de clínicas y esto me hizo recordar hay un chingo de gente que se traumó ha sido horrible con lo de bet not y molesto eran remolestos boludo y agarra cualquier cosa de netflix así como más porque los porque los americanos nos gustan a la misma de los top ball los pocos de incluso peor boludo o sea guarda no más porque no conocen un poco de mierda acá no más de seguro que me salvo los juegos para evitar accidentes no vaya a ser que se me acabe la batería está claro porque estamos grabando en tu gameboy advance no pero bueno decías de cosas de traumados con desnudo de netflix si ya agarra cualquier cosa de netflix para decir no es que va a ser mierda netflix tiene contenido de mierda nomás se la pasen siendo incluyentes y no está mal claro como como de no te es lo que hacen se quedaron súper tromodos con eso después de estrecha finks y como o sea estrecha finks a me encanta ya últimamente ya no por lo mismo por lo menos cierto grupo de gente mira un puchillena bien vamos uno bien pensé que iba a ser un zangu es una poronga si tengo porque bolas de es de tener no tengo porque no hay no vamos a hacer experiencia vamos a ponerlo a leer no basta no quiero el puchillena pero tienes que agarrar primero que ves o sea este ahorita que encuentra porque bolas creo que en mi casa me daban no lo que te da costa el profesor no te daba el pelotudo no no me dio bueno anda a hablar de vuelta a lo mejor te da y agarramos un puchillena fue lo primero que vimos ok ok tiene que ser un puchillena un puchillena un puchillen así está la regla supuestamente de que lo primero que ves tienes que trabarlo así que ahí está fue un pochillena todos lo vieron que quien si no dice estas reglas o sea no me iba a hacer una pasión es que es que poco más me aburrido ay no lo es más bueno el sueño baja cuando hablan mucho ahí si es muy baja pero a mí no es aburrido para nada a mí no me aburre porque yo sigo los diálogos y me gusta a veces dependiendo el juego y a mí porque como un rojo y azul es que también es esto porque o sea de que tanto te gusten los personajes del juego a mí me gustan todos los de sol y luna por eso me copaban los personajes no me gustan los de x y j por eso no me gusta x y j bueno sí la forma de él él el asistente del profesor de esta de este universo no nomás me dicen que vaya a ver a brendan pero brendan ya no está en su casa ahí está de vuelta y es que yo me acuerdo que quieren entrar porque bolas yo tampoco yo no pensé que era todo así de una y te acostumbraste hay una información súper importante de que los porque no pueden aprender solamente cuatro movimientos by nosotros aquí va a ser a lo macho como los como en rojo y azul yo me acordé aquí también te regalaban pues así no te regalaban al comienzo del juego no te regalaba el profesor yo recordaba eso tenés tenés porque bola no tengo porque bolas mira pero su maría macho tener porque bolas me decía no tengo más que una posición y pero tú no acabas del chiste a cierto porque es macho así a mí no te regalaba puchera y el mujer puchina hembra y basurito macho adiós vamos porque vuelas aquí a la tiendita de la esquina y para qué mira un gol no 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 hay que atraparlo igual un puchina lo que hay que atrapar es lo primero que vivimos aquí está ya digamos en el centro pokémon no es un centro porque te curan este método de duda mira de que el anime no tiene bolas espero que te los da tu rival bueno el que no es tu rival que es tu amigo y que tiene el pelo verde el del pelo verde ese es rival el pelotudo ese pero uno de ese está como mucho más adelante del juego vi huellitas de animales raros y era amarillo y con manchas y manchas marrones espera hasta que termine de dibujarlo ok voy a preguntar como un boludo hay un poco de música y que tiene el cerebro en la cola pero son animales normales no pasa nada una gira no yo quiero porque bolas no te es un sancur un caro vamos a dejar que sube de nivel 6 y yo no te tuve duda más allá que no te gusta el anime y eso pero las películas te van de cuando no más o menos mira algunas hay unas que las ven y me digo que eso salió en el cine en japón a cierto que que la onda acá de los otaku se necesita todo recuerda que confunden siempre es ova todo todo esto va claro neta para mí esto fue nuevo cuando me dijeron no es que tú le dices no va yo que en serio le dices no va yo también yo pensé que esto también distinguía bien de hecho yo nunca escuché que nadie diga que el dragón bolera no va a hacer sufrir no pero sí no 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 Gracias.